Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver un poquito cómo funcionaría la historia de la creación de una nueva versión de nuestro charno y cómo se puede llegar a realizar el despliegue y cómo poder llegar a hacer algún tipo de roba que en el caso de que algo esté fallando por el motivo X que sea, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente al código para que lo veáis por aquí, fijaos, ¿vale? Una de las cositas que tenemos aquí es que, si os dais cuenta, teníamos un par de ficheros, os lo recuerdo, ¿vale? Voy a borrar todo esto para que así lo veáis todo bien, ¿vale? Teníamos unos cuantos ficheros, ¿no? Que teníamos el fichero values y el fichero de char, ¿vale? Si os dais cuenta, en el fichero de char yo definía cuál era la versión que yo quería llegar a utilizar y en el fichero de values eran, pues eso, algunas cosillas que yo podía llegar a toquetear en este caso. ¿Cuál sería lo que nosotros queremos hacer en este caso? Sería cambiar el fichero values para que en vez de hacer un replica account tengamos dos, ¿vale? Es decir, dos pods para poder servir, que es lo que va a hacer este trocito de código que vais a ver por aquí y luego vamos a intentar hacer el cambio dentro del char para que en vez de la versión 0.1.0 hagamos la versión 0.0.2, que es lo que hace este otro trocito de código que estáis viendo por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Os lo explico de manera muy rápida. Si no sabéis el skip, os lo cuento. Esto lo que hace es definir la variable del fichero que quiere cambiar, ¿vale? Esto lo que hace es definir una variable que va a utilizar más adelante. Utilizamos set, que es un comando súper interesante de consola, ¿vale? Que lo que nos permite es buscar una cadena, ¿vale? Esta que estáis viendo aquí, como un replica account a uno, ¿vale? Y te dice el valor que se supone que debería de poder sustituirla. O sea, estamos sustituyendo el valor de una cadena por otra cadena diferente dentro de un fichero específico que yo le estoy indicando aquí. ¿Qué debería hacer? Pues si yo le he puesto el replica account a dos, pues debería hacer que el replica account poner a dos dentro del fichero values.yml. Es decir, en este fichero, pues en vez de un uno, poner un dos. Simplemente eso, ¿vale? Aquí simplemente se verificaría que el contenido estaría correcto y ya está. Y luego, ¿qué hace en el siguiente? Lo mismo. Definir el fichero char.yml. Aquí estaría cambiando el valor del replica account que estaría aquí configurado, cambiando la versión 0.1.0 por la versión 0.2.0. Dentro del fichero char.yml. Y luego simplemente verificaría el contenido. Si yo ejecuto esto, veis que efectivamente, ¿vale? Ha cambiado aquí y ha colocado la versión 0.2.0 y en el fichero values ha colocado aquí el replica account y ha colocado el valor dos. O sea, está perfecto lo que yo quería colocar a partir de aquí. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Tendríamos que volver otra vez a empaquetar nuestra aplicación, ¿vale? Lo suyo sería empaquetarla y subirla a un repositorio, pero de momento lo estamos generando solamente a nivel de fichero tgz. ¿Cómo lo hacemos a partir de aquí? Como siempre, ¿no? Nos metemos al directorio que nosotros tenemos, le decimos que queremos empaquetar de nuevo la aplicación y debería de crear automáticamente el fichero, pero esta vez con versión 0.2.0. Si lo ejecuto, vemos que efectivamente nos ha creado ese fichero, ¿no? Versión 0.2.0. Y veis que efectivamente aparece aquí dentro de nuestro directorio de charts, ¿vale? Según lo que yo tengo configurado. ¿Qué debería de pasar a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Una vez que lo tengo empaquetado, lo que tengo que hacer es una actualización. Para hacer la actualización, lo que tengo que indicar sería el comando gel, le decimos que queremos hacer el upgrade, ¿vale? Le indicamos cuál es la release que yo quiero upgradear y, como veis, lo que le indicaría en este caso sería o el nombre del chart o el nombre del fichero que yo quiero manejar en este punto. Es decir, si yo aquí le meto, por ejemplo, eso sería con nombre de chart, pues voy a ponerle 0.2.0.tgz, que es el nombre del fichero que se supone que él me ha generado a partir de este momento, ¿vale? Entonces, ahora, si yo... Bueno, voy a comentar esto porque hacer el upgrade dos veces no tiene mucho sentido, ¿vale? Es decir, sería hacer esto o esto otro, lo que más rabia os dé, ¿vale? Entonces, directamente desde aquí yo sería capaz de poder realizar un nuevo despliegue, ¿no? De la release que yo tengo configurada en este caso. Si ejecuto, veis que efectivamente me dice, vale, se ha actualizado la release en jeans gel, ¿vale? Y me ofrece lo que serían los datos, ¿no? Claro, veis que aquí me dice el nombre cuando se supone que se habría desplegado, en el mes pedido donde lo tiene, desplegado, veis que me ha creado como la revisión número 2, ¿no? Como veis. Y yo aquí podría establecer también las test suites. De momento no ha pasado ninguna. ¿Cómo lo hace? Si yo le pido que me dé el histórico de ese gel, pues le diría aquí. Y veis que efectivamente me dice que la versión 1, ¿vale? Y la versión 2, claro, me dice que la versión 1 ha sido SuperSeed, ¿vale? Y la versión 2 es la que realmente está desplegada con la última versión del char que nosotros tenemos colocado y la descripción sería el Google Drive y el Complete. ¿Esto se ha realizado? Pues vamos a verlo, ¿vale? Efectivamente yo tendría que ir al despliegue, ¿vale? Que veis que efectivamente está el despliegue. Veis que tiene 2 pods de 2, o sea que se supone que sí ha hecho lo del tema del réplicaset, ¿vale? Y ahora lo que tendría que ver es si efectivamente ha hecho el despliegue que a mí me interesaba. Vale, este sería el nuevo réplicaset que ha colocado y veis que efectivamente, ¿vale? Veis que ha hecho el despliegue y están los dos nodos colocados por aquí, ¿vale? Si yo entro a uno de estos pods, pues efectivamente tendría que estar, bueno, asociado al réplicaset que sea y bueno, veis que efectivamente lo ha hecho de manera correcta respecto a lo que yo se lo he indicado como tal. Es decir, el despliegue está. Es decir, ¿está la versión 0.2.0? ¿Está desplegada? Sí. ¿Y están los dos pods desplegados como le he pedido? Sí, perfecto. O sea, se supone que esto estaría correcto y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora imaginaos que ha surgido algún tipo de inconveniente, algún tipo de problema y la versión que nosotros hemos querido desplegar ha dado algún tipo de problema. ¿Cómo podemos volver hacia atrás? Eso es lo que se denomina un rollback, ¿vale? ¿Qué es hacer un rollback? Un rollback es realizar el proceso de indicarle a qué versión quiero que vuelva, ¿vale? Es decir, a qué revisión quiero que vuelva. En este caso se utiliza el comando helm, rollback, indicarías el nombre del despliegue o el nombre de la release que tú tienes configurado en este caso y le tendrías que decir a qué versión quiero volver. Imaginaos que la versión, la revisión 2 o la 0.2.0 nos ha dado problemas. Si yo le marco 1 va a intentar volver a la versión 0.1.0. Entonces si yo despliego esto directamente, fijaos, ¿vale? Me he dicho, vale, ha ido todo perfecto. Si vuelvo a ver otra vez el histórico, fijaos lo que me ha pasado, ¿vale? Me he dicho, la revisión 1 estaba colocada a la versión 0.1.0. En la versión 2 tenías la 0.2.0 y como he hecho un rollback a 1, ¿vale? Me ha vuelto a la versión mi NGIC chart 0.1.0, ¿vale? Y yo aquí, evidentemente, imaginaos que ya he arreglado los fallos, he hecho todo lo que tenía que hacer y vuelvo a hacer otra vez el upgrade, ¿vale? Aquí sería la revisión número 4 y otra vez. Si veo el histórico debería ver que está la versión 1, la versión 2, la versión 3 y la versión 4, ¿no? Ya con la versión ya remozada y hecho con todo lo demás. Y luego, el último paso que tendríamos que hacer a partir de aquí es, en el caso de que queréis borrar cualquier tipo de despliegue, sería ejecutar el comando gelm del ET, gel y el despliegue, ¿no? Que nosotros queremos llegar a borrar. Y veis que en este caso ya debería haber desaparecido todos los pods, todos los deployments que nosotros tenemos configurado en este caso. Entonces, si os dais cuenta, tema súper interesante. ¿Qué es lo que tenemos hecho? Si os dais cuenta, hemos sido capaces de actualizar nuestro chart de gel, volver a empaquetarlo, ¿correcto? Volver a desplegar ese nuevo chart de gel otra vez con el un grave, ¿vale? Una vez que ya lo hemos hecho, hemos visto el histórico, ¿no? Hemos visto los cambios, ¿no? De los diferentes charts que hemos desplegado nosotros dentro de cada release, dentro de cada despliegue y se nos crean revisiones, ¿no? Que son las versiones de los despliegue que nosotros hacemos. En cualquier momento nosotros podemos hacer un rollback a una versión anterior del chart que nosotros hemos desplegado y luego con deletas simplemente podemos llegar a borrarlo. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como lo hemos definido, hemos creado nuestro propio chat y hemos hecho un montón de historias que son súper interesantes. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y espero que os haya gustado este curso. Así que nada, si necesitáis más cositas, ya sabéis dónde encontrarnos. Muchas gracias, un beso y nos vemos en el siguiente.